Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Me llamo José Manuel Gómez y una mala noticia es que yo no soy el mago. Va a haber una charla, más o menos voy a intentar que sea divertida y a las once y media vendrá Andrés Carmona, que hace un espectáculo de magia, mentalismo y nos hablará de ciertas cosas como los sesgos cognitivos, cómo nos pueden engañar utilizando ciertos trucos la mente, nuestras percepciones, cómo nos pueden timar utilizando estas técnicas para que vosotros tengáis herramientas cognitivas para defenderos en el futuro de estos fraudes. Yo en mi charla voy a hablar sobre la homeopatía. La homeopatía es una terapia alternativa que es muy popular hoy en día. Mucha gente la practica. Tiene muchos defensores, incluso médicos y farmacéuticos, pero, sin embargo, hay una oposición desde el mundo de vista científico. La gran mayoría de los científicos que trabajan en el área se oponen a esto. ¿Por qué? Porque hay gente que le dice que le funciona y, sin embargo, los científicos, la gran mayoría de científicos no están a favor de esta terapia. Eso voy a intentar contestarlo en esta presentación. Pero yo no quiero que me creáis a mí, ¿vale? Ni a mí ni a cualquier otra persona que esté en un sitio como este y que os cuente cualquier milonga. Tenéis que ser críticos con lo que yo diga o con lo que cualquier persona os diga. Pensad y contrastad la información. Si os suena algo raro de mi presentación o de cualquier otra cosa que os llegue por correo electrónico, por Facebook, por... Vayáis a una charla y os cuente mil historias y no os cuadren las cosas, yo os animo a que siempre contrastéis la información. De hecho, en mi charla os voy a decir una mentira o lo que yo considero que es una mentira. Pero no os voy a decir cuál es. No os voy a decir ni en el turno de preguntas ni nada. Porque quiero que estéis con las antenas bien preparadas para averiguar si detectáis esta mentira. Para que no confíes plenamente en mí ni en todo lo que yo diga. Y, por supuesto, si no creéis nada de lo que yo diga, siempre podéis contrastar la información. En estos momentos tenéis a vuestras manos una fuente de información muy grande que es Internet. Pero hay que saber buscar la información, hay que saber encontrar información fideligna y hay que contrastar siempre la información. No os fíéis nunca de una sola fuente de información. Muy bien. Entonces, antes de hablar de la ciencia, de la homeopatía, me gusta hablar de lo que es la ciencia. De qué es ciencia y qué es pseudociencia. ¿Y qué es la ciencia? Muchos os preguntaréis. Bueno, la ciencia es lo que ahora mismo ha permitido que muchos de vosotros estéis aquí. Va desde la alimentación hasta el último móvil con la última tecnología que tenéis en vuestros bolsillos. Sin ella, el 50% de vosotros aquí presentes hubiera muerto a los 5 años de nacer. Y por lo tanto, hay que conocer y saber cómo funciona para distinguirla después de la pseudociencia. ¿Y qué es la ciencia? Pues la ciencia no es más que un conjunto de pasos y buenas prácticas para evitar que nuestros sesgos cognitivos, nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas trastornen nuestra objetividad a la hora de observar el mundo. Es decir, nuestras esperanzas pueden hacer que lo que observamos no lo percibamos como debe ser y lo que intenta el método científico es hacer observar el mundo de la forma más objetiva posible y evitar estos sesgos que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que lo veremos. Y a esta lista de buenas prácticas se le conoce como método científico. El método científico fue un invento de unos tíos muy inteligentes como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y sobre todo Galileo Galilei que definieron las bases de lo que se conoce el método científico moderno. Y gracias a este método, gracias a esta lista de buenos pasos, hemos conseguido avanzar en 400 años más que en los millones de años que el Homo Sapiens está en la Tierra. Solo en 400 años. Y hemos hecho más avances que en toda la historia de la humanidad solo en esa época. Y gracias a esto, gracias a esto, a ser escéptico con todo, a criticarlo todo y a poner a prueba todo lo que se decía para saber si realmente era verdad o no. El método científico se basa en hacer una observación del mundo real, de algún factor del mundo real. Y como científico se realiza una hipótesis de, a ver, ¿por qué ocurre esto? Pues voy a hacer algunas hipótesis, algunas ideas que pueden ser locas, pero voy a contrastarlas. Y eso es lo que se hace en el siguiente paso. Yo no me basta con decir cualquier tontería, tengo que después poner la prueba, contrastar y ver si efectivamente analizando los resultados mi hipótesis cuadra con las observaciones. Si no es así, pues hago otra nueva hipótesis y la voy refinando hasta que consigo que esa hipótesis se convierta, explique muy bien las observaciones que yo realizo y por lo tanto después publico, transfiero la información y el conocimiento conjunto de la humanidad crece. Y eso es sencillo, esto es el método científico. El método científico es similar a como un detective descubre un delito. Primero, se acerca a la escena del crimen. La observa definitivamente analizando las pistas que el criminal haya podido dejar. Realiza varias hipótesis de cómo pudo haber ocurrido y quién podría haber sido el criminal. Las analiza descartando aquellas que no le llevan a ningún resultado o que no cuadran con las observaciones para al final atrapar al delincuente. Un buen ejemplo del método científico es lo que ocurrió en el hospital de Viena, general de Viena en 1844. El mismo año que nacía Friedrich Nietzsche, en ese hospital, en una sección de ese hospital, morían 260 mujeres tras el parto. la cosa no mejoró y en 1845 en esa sección murieron el 11,4% de las mujeres que iban a parir. Sin embargo, en otra sección del mismo hospital solo morían el 2,1%. La cosa no mejoró hasta que Ignaz Semmelweis obtuvo la dirección del hospital y preocupado por la alta tasa de mortalidad que ocurría en esa sección, se empezó a preguntar por qué pasaba esto y quiso llegar a solucionarlo. Y lo primero que hizo es lo que un buen científico tiene que hacer. Mirar en toda la bibliografía científica si había ya estudios, si alguien ya había estudiado esto para ver, para no reinventar y no intentar gastar esfuerzo en algo que ya había alguien descubierto. Y aunque en aquella época se pensaba que era debida a una infección, eso no explicaba por qué ocurría tanto en la sección primera y no en la otra sección. Así que empezó y propuso una hipótesis. Mi primera hipótesis. Pues debe ser que haya algo distinto de la sección primera y la sección segunda de este hospital que provocaba esa mortalidad. Y dijo, pues bueno, puede ser debida a diferencias de alimentación o a diferencias de cuidado. Por lo tanto, se propuso analizar las diferencias de comida y cuidado y vio que tanto la comida como los cuidados eran exactamente iguales o muy parecidos tanto en la sección primera y en la sección segunda. Tras haber realizado esta experimentación o esta observación de su hipótesis, la contrastación de su hipótesis, pudo descartar esta hipótesis y decir que no era debido por eso. Tras ver el callejón sin salida en que se había metido Ignas porque no encontraba solución, un compañero de él le sugirió ¿y si realmente el problema no fuera físico sino que fuera psicosomático? que lo que estuviera provocando la mortalidad fuera algo mental y por aquel entonces cuando una persona estaba a punto de fallecer en un hospital había un sacerdote que iba precedido de un acólito que hacía sonar una campanilla ¿vale? Pues mientras este sacerdote en los pacientes de la sección segunda que había poca mortalidad tenía un acceso directo para los pacientes de la sección primera pasaba primero por muchas habitaciones y el colega de Ignas pensó quizás el sonido de la campanilla y el cura rezando hacía que la gente pensaba que iba a por ellos diciendo oye estoy peor de lo que me están contando los médicos y viene el cura le provocaba ansiedad esa ansiedad empeoraba su condición su su estado y le provoca la muerte y esa era la segunda hipótesis pues Ignas quiso comprobar si esta hipótesis era verdadera o falsa y convenció al sacerdote para que en los de la sección primera diera un rodeo muy grande para llegar al paciente y encima hacer que no hubiera un acólito tocando la campana así ningún otro paciente se enteraba de que ese sacerdote iba a dar la extrema emoción pero aún así la tasa de mortalidad de la sección primera no descendió y pudo descartar esta segunda hipótesis la cosa no mejoró hasta que en 1847 un colega de Ignas se cortó con un escalpelo y a los pocos días murió con los mismos mientras practicaba una autopsia y a los pocos días murió con los mismos síntomas que morían las mujeres que parían en la sección primera entonces Ignas pensó parece ser que algo cayó en el cadáver pasó a la sangre de Ignas y le provocó las fiebres y los síntomas que provocaron su muerte y a ese algo lo llamó materia cadavérica porque en aquel entonces nadie conocía lo que eran las bacterias lo que eran los virus ni otros patógenos no se desconocían y no sabía ni siquiera que existían entonces Ignas pensó acertadamente que algo había pasado que él llamó materia cadavérica y dijo bueno vamos voy a suponer que es esto la causa y voy a obligar a todos los médicos bueno antes se me olvidaba se me olvidaba explicar que por aquella época como no se conocía los patógenos y no sabía el caso de las infecciones porque eran causadas por estos bichitos pues era muy normal era costumbre en la sección primera que los médicos practicaran autopsias justo antes de asistir a las mujeres a parir claro y como no se conocía esos patógenos ya os imagináis como los médicos los asquerosos que eran en aquella época iban después de haber rajado al cadáver por arriba y por abajo iban con vísceras con sangre todo manchado y demás iban a la parturienta y ayudaban a sacar al bebé pues claro si la parturienta se producía algún problema sangraba y demás pues el virus o las bacterias pasaban del cuerpo del médico al paciente era una barbaridad entonces Ignas obligó a que todos los médicos se lavasen las manos con desinfectantes y utilizaran un desinfectante para todo el material quirúrgico y tras aplicar estas técnicas consiguió si consigo ah que de la sección primera pasaran del 11,4% al 1,2% de mortalidad y de hecho gracias al descubrimiento de Ignas hoy en día los médicos todos los médicos utilizan materiales quirúrgicos esterilizados y se lavan las manos y se ponen guantes si no fuera por esto todavía moriríamos muchísima más gente en los hospitales muy bien hemos visto que el método científico se utiliza en medicina pero se puede utilizar tanto en física en historia en educación en política y también por supuesto en vuestra vida cotidiana vosotros podéis utilizar el método científico ¿vale? y un caso ejemplo un ejemplo muy claro es el caso de Emily Rosa una americana que se convirtió en la niña bueno la persona más joven en publicar un artículo en una revista científica muy importante la Journal of American Medical Association ¿vale? a la edad de nueve años a la edad de nueve años publicó un artículo utilizando el método científico y esto es para demostrar que todos vosotros en vuestra vida cotidiana podéis utilizar este método ¿y cómo y qué hizo? bueno pues para su trabajo de ciencia y ya tenía que hacer un trabajo científico y por aquella entonces en los años setenta estaba muy de moda lo que se llamaba terapia de toque la terapia de toque es una terapia muy similar a lo que hoy se conoce como reiki en el cual unas personas ponen las manos sobre un paciente sin tocarles y supuestamente le cura entonces Ignacio dice a mí a mí esto me parece una afirmación extraordinaria me parece algo increíble pues no me voy a creer esto sin pruebas y lo que voy a hacer es utilizar el método científico y demostrar si esto es falso o es mentira ¿y qué hizo? pues lo mismo que hizo Ignacio en un principio mirar en la bibliografía científica si ya habían estudios al respecto y tras comprobar que no era así se puso manos a la obra y se gastó 10 dólares en material convenció a 21 terapeutas de toque de su localidad en hacer el siguiente experimento ¿vale? los terapeutas de toque aparte de afirmar que curaban a las personas también afirmaban que detectaban el biocampo de las personas si a eso lo que fuese ¿vale? y estaban convencidísimos de que podían detectar la energía vital de una persona sin verlo entonces lo que hizo es comprar una cartulina bien grande y en una mesa con la cartulina tenía dos agujeros en el cual el terapeuta metía las manos por esos agujeros de tal forma que el terapeuta no podía ver lo que estaba haciendo Emily y Emily lo que hacía es lanzar una moneda al aire y si salía cara ponías una de sus manos sobre la mano del terapeuta sobre la mano izquierda del terapeuta y le preguntaba sobre qué mano estaba su mano y si salía club pues con la otra y el terapeuta le tenía que contestar sin ver a Emily dónde estaba la mano y sin tocarse pues ella hizo 280 experimentos de esa forma con esos 21 terapeutas de toque y los terapeutas acertaron 123 veces es decir un 44% ligeramente inferior de lo que hubiera sido si lo hubieran hecho de puro azar al azar hubierais acertado más o menos el 50% lo mismo con esto Emily demostró que los terapeutas de toque no podían sentir los biocampos de la persona por mucho que ellos creían que era así pero cuando haces un experimento controlado evitando esos sesgos cognitivos que las personas tienen pues consigues obtener un resultado más objetivo hemos visto que el método científico se puede aplicar a muchas áreas del conocimiento humano incluso a vuestra vida cotidiana y espero que lo hagáis pero ahora voy a poner un ejemplo del método científico en medicina ¿vale? y para eso os voy a proponer un juego un juego bastante sádico como en la peli de Shaw ¿vale? y para ello para ello necesito voluntarios necesito 40 voluntarios de la sala ¿vale? pero pero antes de proponeros voluntarios os advierto ¿vale? que estén dispuestos a morir claro como en la película pero nada de una muerte cortada en la cabeza o algo así sencillo no, no una muerte cruel una muerte dada por un virus tremendamente peligroso que os voy a a inyectar ¿vale? pero bueno y no bueno no soy una persona tan malo y como el protagonista de Shaw también os voy a dar la oportunidad de sobrevivir ¿vale? sabéis que la película el protagonista el malvado siempre daba la oportunidad de sobrevivir a sus víctimas pues yo también os voy a dar la oportunidad y vais a tener la oportunidad de tener de recibir una terapia ¿vale? una terapia A una terapia B y una terapia C pero desgraciadamente habrá un grupo que no recibirá ninguna terapia ¿vale? ¿quiénes vais a sobrevivir? bueno como si os mato a alguno de vosotros vuestros profesores no me van a volver a traeros el año que viene pues vamos a simular ¿vale? que os inyecto un virus peligroso con una especie de juego de cartas ¿vale? que os voy a repartir ¿vale? serán 40 cartas ¿vale? si he contado bien y os voy a dar 10 cartas por terapia y vamos a ver quién puede estoy barajando y voy a repartirlas ahora a ver y pasándolas por ahí por favor no las giréis por el momento ¿vale? no las giréis creo que me voy a quedar sin ¿vale? pasarlas por ahí si os sobran por favor pasarlas hacia atrás ¿vale? no las giréis todavía por favor que quiero que sea una sorpresa grata o desagradable pasarlas para atrás también esas ¿vale? ¿ya las tenéis repartidas? ¿Ya las tenéis repartidas? Bueno, siento las partes de atrás que no os doy la oportunidad de morir, ¿vale? Pero la próxima vez, si queréis emociones fuertes, os sentáis más cerquita, ¿vale? Bueno, las cartas no las giráis todavía, por favor, solo tienen dos opciones. Si las giráis, ¿vale? Cuando yo os diga, solo podéis estar o podéis curaros de la enfermedad y os podéis morir, ¿vale? Pero una muerte de esas desagradable, con vómitos, con... Bueno, lo que ya os podéis imaginar, ¿vale? Si habéis visto estallido la película, pues algo parecido, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar el juego. Bueno, hay cuatro cartas especiales. ¿Por qué son especiales? Porque tienen un asterisco. ¿Dónde está el asterisco? Ahí, ¿vale? En el circulito. ¿Vale? Entonces, ahora, los que tengan las cartas especiales, quiero que, por favor, quiero que, por favor, os levantéis, los que tengan la carta especial, los que tengan el asterisco, ¿vale? Arriba, arriba, no seáis, no seáis miedosos, tímidos, ¿vale? Muy bien. un aplauso para vuestros compañeros. Muy bien. Ahora, los que os habéis levantado, que tenéis cartas especiales, quiero que miréis el resultado de vuestra carta, ¿vale? Y, eh, y vais a confesar el resultado con la siguiente fórmula, ¿vale? Yo, pues, si yo fuera yo, si yo tuviera esa carta, yo diría, me llamo José Manuel, he seguido la terapia X o no he seguido ninguna terapia y he sobrevivido o he muerto. ¿Vale? ¿Quieres empezar tú? Me llamo Irene. Irene. Bueno, Irene, ¿me has sobrevivido? Muy bien, muy bien. ¡Salud! ¡Salud! Me llamo Álvaro, no he seguido ninguna terapia y he sobrevivido. Bueno, Álvaro... No ha seguido ninguna terapia y ha sobrevivido. Muy bien. Me llamo Daniel, ha seguido la terapia X y he sobrevivido. Pues muy bien, muy bien. Daniel también ha sobrevivido siguiendo una de las terapias. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Alberto, Alberto. Alberto también ha sobrevivido. No olviden un aplauso. Bueno. Vale. Pues no ha muerto nadie. O sea, cuatro personas, las cuatro personas que han hablado han sobrevivido independientemente de la terapia. Incluso esa persona que no ha seguido ninguna terapia también ha sobrevivido. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me puede dar hipótesis de lo que ha pasado aquí? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puede haber ocurrido? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, podéis sacar ciertas hipótesis, por ejemplo, que el virus no era tan terrible, era un constipado que... y ya está. Esa puede ser una hipótesis. ¿Vale? Otra hipótesis es ¿quién se puede levantar y decir que ha sobrevivido? ¿El que ha sobrevivido? Porque si estuviera muerto no se podía haber levantado y decir, no, yo... Yo he muerto. ¿Vale? Pero claro, son cuatro personas. Con cuatro personas se han infectado cuarenta personas y solo tengo datos de cuatro. Eso puede que nos te... que a lo mejor haya sido casualidad y se hayan... y haya conocido yo a cuatro personas que han sobrevivido a una enfermedad terrible. ¿Vale? Y puede pasar. Incluso la gente que no sigue ninguna terapia puede sobrevivir a cualquier enfermedad, a muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos distintos genéticamente. ¿Vale? Y al ser distintos genéticamente la evolución nos ha permitido que... digamos que lo que mata algunas personas, algunos virus que matan a unas personas no maten a otras. Y así sobrevivir la especie. Y eso es un mecanismo de supervivencia de la especie. ¿Vale? Porque somos genéticamente distintos y no todas las enfermedades afectan igual a unas personas y otras. ¿Vale? Y por eso hay gente que no ha seguido alguna terapia en alguna enfermedad concreta y aunque a otras personas puede ser algo muy grave, a otras personas puede que no lo sea. ¿Vale? Muy bien. Pero vamos a ver qué pasa con el resto de cartas. Así que quiero que los que tengan la terapia levanten las manos los que han sobrevivido. Miraros las cartas. Los que tengan la terapia que levanten la mano ¿Vale? Los que han sobrevivido. De la terapia ¿Vale? No hay... Ah, tres, tres personas. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Ya lo podéis bajar. Han sobrevivido tres personas. Muy bien, muy bien. ¿Vale? La terapia B quiero que hagáis lo mismo. Mirad el resultado. ¿Vale? Y que levantéis la mano los que hayan sobrevivido siguiendo la terapia B. Levanten la mano. Pues sí, sí. Hay bastantes más. Hay bastantes más. Unas ocho personas. Muy bien. Los que tengan la terapia C ¿Vale? También quiero que levanten las manos los que hayan sobrevivido. ¿Vale? Incluso el que tenía la asterisco, la carta especial. Que levanten la mano ¿Vale? Los que hayan sobrevivido la terapia C. ¿Vale? Tres personas ahí. Muy bien. Muy bien. Y ahora que levanten la mano el que no hayan seguido ninguna terapia o los que no hayan seguido ninguna terapia y ya hayan sobrevivido. Una persona. ¿Vale? Has tenido suerte. ¿Vale? Veamos los resultados. ¿Qué resultados tenemos? Que la terapia se han curado tres personas y siete han muerto. La terapia B se han curado ocho personas. La terapia C han sobrevivido tres personas. Y los que no han seguido ninguna terapia han sobrevivido una única persona. Con estos datos yo creo que podemos sacar mejores hipótesis. ¿No es así? ¿Qué hipótesis podemos sacar? ¿Alguna hipótesis? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, no sé una hipótesis es que no seguir ninguna terapia parece que es lo peor. ¿Vale? Es chungo. Que la terapia A y la terapia C funcionan similar. ¿No es así? Pero que indudablemente la mejor terapia es la B. ¿Vale? Que permite una tasa de supervivencia mucho mejor. Y con esto ¿Vale? Podemos sacar mejores conclusiones porque tenemos más datos. Ya no son cuatro datos cogidos al azar. ¿Vale? Sino datos más concretos. ¿Vale? Entonces, si el quinto paso en el método científico es destapar qué terapias eran qué terapias. ¿Vale? Una vez que hemos hecho el experimento descubrimos si realmente las terapias funcionaban o no viendo qué terapias eran las que se estaban utilizando. Por ejemplo, la terapia A yo he puesto que era la homeopatía. La terapia B un medicamento experimental para esa enfermedad y la terapia C un placebo. ¿Qué es un placebo? Un placebo es que yo te doy una pastilla que no hace nada pero te digo que hace algo y tú te lo crees y y y y y y y bueno, y si me di tú te lo crees. ¿Vale? Y hemos visto que el placebo funciona que la homeopatía funciona igual que el placebo y que la terapia B es la que mejor funciona. ¿Vale? Eso a este método que acabo de describir con este juego ¿Vale? Es un experimento doble ciego en el cual ni el experimentador o el médico ni el paciente conocen qué medicamento real están tomando hasta el final del estudio. Cuando se han hecho todos los análisis de los datos después se destapa ¿Vale? Para evitar que el propio investigador cometa sesgos ¿Vale? a la hora de analizar los resultados Si yo como investigador estoy investigando durante 10 años una enfermedad pues yo quiero y estoy sacando un producto un medicamento y que quiero que funcione pues voy a voy a querer que funcione y puede que inconscientemente o incluso conscientemente si soy un mal investigador modificar los datos o quitar resultados que no me convenzan para obtener los resultados que yo quiero aunque si de forma inconsciente y a veces pasa ¿Vale? porque nuestros deseos a veces nos hacen hacer cosas que no son del todo correctas o que no son del todo objetivas por eso se utiliza este método a la hora de analizar los medicamentos y no puede haber ningún medicamento aprobado sin haber pasado experimentos de este tipo por tanto los experimentos doble de ciego se hacen en estudios clínicos sobre medicamentos que se hacen en un número grande de personas y se prueban en un medicamento comparado con otro o un medicamento comparado con el placebo ¿Vale? pero no se destapa el resultado hasta el final ¿Vale? para evitar estos sesgos cognitivos y además algo importante si lo comparamos con el placebo nos permite distinguirlo con las expectativas que tiene el paciente de que su tratamiento funcione de que es mejor que digamos que engañarte o engañar a tu cerebro y hacerte creer que estás tomando algo que realmente no hace nada ¿Vale? Muy bien ¿Qué es una pseudociencia? Entonces concretamente en medicina pues que no sigue el método científico esos pasos de validación no no se sustenta con el conocimiento previo científico que tenemos hace afirmaciones extraordinarias ¿Vale? Son muy reacios a aceptar las críticas ¿Vale? Y se buscan cualquier excusa y por supuesto no realizan experimentos doble ciego ¿Vale? Aquí hay un ejemplo en donde un director de tesis le dice a su doctoranda aquí tenemos los datos ¿Qué conclusiones podemos sacar de ellos? A partir de los datos sacan las conclusiones si no me hagan las pseudociencias las conclusiones ya las tienen preconcebidas esto va a curar porque yo creo que va a curar ¿Vale? ¿Y qué hace? Buscar aquellos datos que confirmen que eso funciona y descartar los que no les interesan en este caso imaginaros que alguien nos dice no, no con 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 fruta y verdura os vais a curar del virus tan terrible que os 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 han inoculado ¿Vale? o os habéis infectado y coge ¿Eras Álvaro? Que coge Álvaro y lo toma como ejemplo de que él que no ha tomado ninguna terapia pero estuvo comiendo fruta y verdura se ha puesto sano pero se olvida de los ocho de los otros nueve que se han muerto por el camino y no lo dice no, no eso lo oculta y solo se queda con el ejemplo de Álvaro coge el dato que le interesa para demostrar su conclusión que ya tiene preconcebida no hace el método científico por supuesto el método científico son estos son estos pasos y la pseudociencia lo que hace es saltarse la experimentación las conclusiones la teoría ¿Vale? y no ayuda al avance del conocimiento porque no podemos saber si algo que ha dicho alguien es verdad o simplemente es una invención ¿Vale? Por eso esa diferencia entre ciencia y pseudociencia ¿Vale? Entonces viendo todo esto voy a explicar el funcionamiento de la homeopatía ¿Vale? que es una de las terapias alternativas más populares hoy en día ¿Vale? Y para ello vamos a ver si me sale vamos a os voy a enseñar un vídeo de una serie que casi ninguno de vosotros conocerá estoy casi seguro ¿Vale? ¡Ey! Pues va a ser que no antes lo he conseguido La caja está totalmente vacía si queréis examinarla Sí aquí dentro no veo nada más que una niñez perdida Un poco sarcástico lecciones de chelo Y este cilindro absolutamente corriente si queréis podéis examinarlo Corriente pero percibo que resuma potencial mágico Por favor voy un momento a vaciar mis intestinos y a ponerme al día con las aventuras del cruzado de la capa y cuando vuelvo descubro que mi piso se ha convertido en un cabaret Seldon solo está practicando para el cumpleaños de su primo Como os estaba diciendo caja vacía cilindro vacío y ¡Voilá! Desde luego tío hay un asiento con tu nombre en el tren que va Hogwarts Así es como vas a distraer a tu primito y a sus amigos mintiéndoles ¿Cómo que mintiéndoles? Un espectáculo de magia ofrece siempre proposiciones engañosas ¿Este es un sombrero corriente? ¿Usted ha elegido esa carta libremente? ¿No tengo un juego de ganzúas escondidas en mi trasero? ¿Por qué no puedes disfrutar de la magia? ¿Por qué tienes que espiar detrás del telón o dentro del culo? Si envenenamos las facultades críticas del pensamiento de los niños diciéndoles que los conejos salen de un sombrero creamos adultos que creen en la astrología y en la homeopatía y en que Ryan Reynolds será una opción mejor para Linterna Verde que el adorable Nathan Fillion Muy bien Aunque no comparto la opinión de Sheldon sobre el aspecto de la magia si no, no hubiera organizado esto y como después nos enseñará Andrés Carmona con su espectáculo la magia puede ser útil y realmente bueno, ya lo explicará él no me quiero enrollar porque si no me como el tiempo ¿Vale? Pero hay una cosa importante aquí con Sheldon y es que sitúa la magia a mismo nivel que pues la magia ¿No? Y que otras pseudociencias ¿Vale? Hay dos cosas sobre la homeopatía que quiero dejar bien claras desde un principio porque hay mucha confusión al respecto ¿Vale? La homeopatía no es medicina para empezar ¿Por qué? Porque todavía después de 200 años de su invención no ha demostrado su eficacia no ha seguido el método científico ¿Vale? No hay estudios en revistas científicas que estén bien hechos y que estén bien contrastados ¿Vale? Hay estudios pero le faltan ciertas cosas ¿Vale? Y han sido muy criticados por la comunidad científica Los ensayos clínicos son muy pobres con muy pocas muestras con muchos sesgos y no se han realizado experimentos doble ciego en la mayoría de ellos ¿Vale? Pero lo más importante que mucha gente lo confunde la homeopatía no es medicina natural eso es un error que mucha gente hace la fitoterapia eso es medicina natural la homeopatía no es medicina natural una 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 empresa farmacéutica ¿Vale? Se basa mucho en la fitoterapia para obtener su producto se basa el 70% de los medicamentos actualmente viene de las plantas lo único que hacen las farmacéuticas bueno lo único aparte de otros chanchullos ¿Vale? No voy a defenderlas pero lo que hace con los productos es sacar el principio activo ¿Vale? y lo dosifican en en dosis adecuadas para tener todas las pastillas en las mismas dosis pero se basan hacen un proceso en el cual cogen la planta la descomponen está en el principio activo y se la meten en una pastilla y la homeopatía hace exactamente los mismos pasos los mismos pasos más uno más que ahora veremos cuál es ¿Vale? pero si la 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 los fármacos no son medicina natural por hacer estos procesos porque hacen estos procesos la homeopatía tampoco es una medicina natural porque hace exactamente los mismos procesos más uno ¿Vale? Tampoco lo hacen cuatro personas ahí no también hay grandes multinacionales incluidas farmacéuticas ¿Vale? que hacen productos homeopáticos porque es un gran negocio ¿Vale? y otra cosa importante es que el resultado final de un producto homeopático no tiene principio activo como os voy a demostrar en poco tiempo y por supuesto no es milenaria la homeopatía nace en en el siglo 18-19 de un tal Samuel Hahnemann ¿Vale? esta persona creía que había una fuerza vital que dominaba a todo ser viviente ¿Vale? y que esta fuerza vital fluía normalmente y cuando tenías algún problema era porque había un nudo un colapso en esta fuerza vital de nuestro organismo una fuerza que no ha sido que después de 200 años no ha sido posible detectarse ¿Vale? que bloquea esta fuerza y produce las enfermedades ¿Vale? recordemos que es que es una época donde no se no se conocían los patógenos como hemos visto con Innax Samuel Weiss ¿Vale? y él dijo pues bueno pues como está esa fuerza voy a hacer cuatro principios básicos que van a ayudar a que esa fuerza vuelva a fluir ¿Vale? cuatro principios pero que actualmente solo se conocen tres el cuarto ningún homeópata os lo va a decir y ahora también veremos por qué porque si lo dijera perdería a todos sus pacientes os lo puedo asegurar ¿Vale? y ahora empezaremos con el primer principio dilución extrema según la homeopatía una sustancia es más potente cuando más veces se diluye ¿Vale? para ver un ejemplo necesito a un voluntario que esté dispuesto que esté dispuesto yo creo que esto nadie va a querer ¿Vale? que esté dispuesto a emborracharse no me creo ¿Cómo te llamas? Raúl bueno un fuerte aplauso a Raúl que está dispuesto a coger la mayor coborcia que ha que ha tenido en su vida te aviso que puede ser brutal ¿Vale? ¿Te gusta el whisky? ¿Sí? Mira ahí tengo una botella de whisky ¿Vale? y lo primero que voy a hacer ¿Vale? es por favor ponte ahí detrás para que todo el mundo te vea ¿Vale? y yo quiero que lo que voy a hacer ¿Vale? primero es servirme una bueno servirme una buena copa de whisky ¿Vale? que voy a meter en este vaso no tengo hierro lo siento ¿Vale? ¿Así te parece bien? ¿Vale? Así ¿Vale? y voy a llenar el resto de vasos el resto de vasos lo voy a llenar de agua ¿Vale? ¿Vale? Más o menos ¿Vale? De esta forma ¿Vale? Yo creo que que para ti vamos a poner un poquito más él es un chico fuerte yo creo que lo podrá resistir ¿Vale? Pero tú lo que vas a hacer realmente no vas a beber de este whisky que muchos pensarán que es una barbaridad beberse todo esto de golpe ¿Vale? Gente débil y demás que piensa tonterías ¿Vale? Sino que tú vas a beberlo un whisky homeopático siguiendo el primer principio del señor Hahnemann ¿Vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues muy bien tú vas a coger una cucharita ¿Vale? Vas a coger una cucharita del primer vaso y lo vas a echar en el segundo ¿Vale? Lo vas a mover cinco veces hacia un lado cinco veces hacia otro le vas a dar otro golpecito y vas a decir unas palabras unas palabras mágicas el señor Hahnemann utilizaba utilizaba para hacer este proceso utilizaba una biblia ¿Vale? Una biblia pero como estamos ya en el siglo XXI vamos a utilizar algo igualmente de eficaz ¿Vale? para hacer esto que va a ser una varita mágica ¿Vale? Me vas a coger la varita mágica ¿Vale? Te voy a apuntar la pantalla para que sepas lo que tienes que decir cada vez ¿Vale? Te voy a dar la cucharita y esto lo vas a repetir por cada vaso hasta el último ¿Vale? Y lo que tienes que hacer es esto coges la varita coges la cuchara coges la cuchara y sírvete una cucharita de 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 whisky y la pones en el agua muy bien ahora metes la cuchara mueves cinco veces para un lado cuidado que no sean seis ni siete ni cuatro te falta una te falta una ahora hacia el otro lado si lo haces mal no funciona ¿Vale? ¿Vale? Y no vas a coger un coborcio ¿Vale? Ahora le pegas dos golpecitos al vaso muy bien y ahora dices agitando la varita similia similibus curantur tipo tipo Harry Potter ¿No? Muy bien muy bien un aplauso para Raúl lo está haciendo muy bien ¿Vale? Lo está haciendo perfecto ¿Vale? Solo le hacen falta las gafas de Harry Potter ¿Vale? Y vas a continuar haciendo lo mismo ahora desde el segundo vaso al tercero y del tercero al cuarto y así vas a repetirlo ¿Vale? Coges el... Sí De ese coges una cucharita de agua la pasas al siguiente vaso ¿Vale? Mueves hacia un lado mueves hacia el otro le das dos golpecitos y la frase mágica claro hay que... Muy bien muy bien pues seguimos 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 ¿Vale? ¿Vale? Este es el primer principio de la homeopatía ¿Vale? Según Hahnemann el whisky que quede en el último vaso será mucho mucho más potente que el whisky del... Muy bien muy bien un aplauso madre mía que está haciendo genial Muy bien muy bien muy bien perfecto 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 ¿Vale? Pues nada ¿Me dejas la cucharita? ¿Vale? Y ahora lo más terrible ¿Vale? Vamos a demostrar ¿Cuál de los dos vasos se emborracha más? ¿Vale? Tú te bebes este por supuesto Mientras yo me bebo esto de un... de un trago ¿Vale? ¿Preparado? Te aviso Las consecuencias yo no me hago responsable de las consecuencias que tú yo me voy a quedar con una con una cobor... No, 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 no Yo no me quiero emborrachar tanto No me quiero emborrachar tanto ¿Vale? Vale A la una A la dos y a la tres ¡Joder! ¡Joder! Bueno, si yo estoy así tú debes estar peor ¿Te lo has pedido todo de un trago? Bueno, qué valiente un aplauso un aplauso a vuestro amigo Raúl Baja Con cuidado con cuidado con las escaleras que lo debes ver ahora doble ¿Vale? Muy bien Bueno Hemos visto que el primer principio de la homeopatía esto lo hacen lo normal los productos homeopáticos lo hacen 30 100 200 veces este proceso y la medicina queda en el final y según ellos el resultado de hacer eso es mucho más potente que tomarse esto es una afirmación extraordinaria y como toda afirmación extraordinaria tenemos que ponerla en duda porque va en contra de todo de todo lo que conocemos con nuestro conocimiento científico ¿Vale? No tiene lógica y vosotros habéis visto que vuestro compañero todavía no tenemos que llevarlo a urgencias ¿Vale? No ha cualquier persona pensar no se podrá creer que la el el whisky diluido tantas veces en agua ¿Vale? y eso que en la medicina lo diluyen hasta 30 veces ¿Vale? O 100 o 200 ¿Vale? Es más potente que el whisky original Pero bueno ¿Quién sabe? Si empezáis a encontrar a Raúl que se pone verde o blanco o de cualquier otro color avisad rápidamente a urgencias que puede ser terrible ¿Vale? Muy bien Este era el primer principio El segundo principio era de la homeopatía es que lo mismo que te daña lo mismo que te daña será lo que te cure Si tú te has envenenado tomas más veneno como todo el mundo sabe ¿Vale? Y y no solo te curas sino que te cambia el peinado y el color de la piel ¿Vale? ¿Vale? Pues que eso mismo te va a curar y ese es el segundo principio Si os parece extraordinario y si no me creéis a mí buscarlo e informaros y si pensáis que os estoy mintiendo pues lo que he dicho al principio contrastar todo lo que yo diga o lo que penséis que yo me lo estoy inventando ¿Vale? Y este es el segundo principio Pero no solo eso Hay otro principio que las famosas frases de Raúl que hacía el estilo Harry Potter que era similia similibus curantur o dicho en cristiano lo similar cura lo similar Realmente no es que no tiene por qué ser exactamente lo mismo ¿Vale? Si te duele la barriga porque has comido algo que te ha sentado mal pues lo que tienes que hacer no tienes por qué comer de lo mismo También puedes comer o tomar algo diluido homeopáticamente de algo parecido Por ejemplo que te pueda sentar mal en el estómago por ejemplo gasolina La gasolina hace dolor de estómago Pues también Este principio es muy conocido porque es lo que se llama la magia simpática ¿Vale? Que no es Juan Tamariz Yo no sé si conocéis ya a Juan Tamariz ¿Vale? Es un mago muy simpático ¿Vale? Depende de cómo lo haga Andrés Carmona Voy a poner su foto aquí o no ¿Vale? ¿Vale? Y este principio es muy parecido a lo que pasa muchas veces ¿Vale? Aunque he hablado de la fitoterapia La fitoterapia tiene fundamento tiene principio activo muchas plantas que tienen que tienen elementos que sirven para curar ciertas cosas pero no siempre no siempre es así hay mucha creencia popular de algunas plantas que curan ciertas cosas aunque no esté demostrado ¿Vale? y puede que algunas veces sea verdad y otras veces sea falsa hay una planta que ahora no me acuerdo cómo se llama que tiene forma de riñón ¿Vale? La hoja tiene una forma de riñón humano y la gente cree como tiene esa forma cree erróneamente que el la planta esa planta sirve para curar cualquier enfermedad de riñón ¿Vale? ¿Por qué? porque se parece ¿Vale? Es lo mismo es lo mismo que el vudú ¿Vale? La gente que cree en el vudú cree en magia simpática yo hago un muñeco que se parezca a ti o que se parezca a ti ¿Vale? y y cuando más se parezca si puedo coger un pelo para que se parezca tuyo y ponérselo ahí para que se parezca más ¿Vale? Pues me baso en este creencia de la magia simpática en que si yo pincho el muñeco te voy a producir dolor a ti ¿Vale? y eso es el tercer principio de la homeopatía ¿Vale? Que algo similar a lo que te puede provocar enfermedad es lo que te cura y es un principio que llevamos creyendo desde hace milenios y que la ciencia ya se ha se ha visto bueno, ha demostrado muchas veces que es falso que si algo se parece a algo no tiene por qué ser bueno para eso ¿Vale? ni afectar posiblemente por el parecido ¿Vale? Pero pero voy a insistir ¿Vale? con este tema y para ello ¿Vale? vamos a hacer un juego para saber cómo llevan este principio de lo similar cura a lo similar la homeopatía vamos a hacer un juego y para esto necesito voluntarios ¿Vale? De seis a diez voluntarios ¿Vale? Un número par a ver quién quién se anima ¿Vale? ¿Quién se anima? Bueno cuatro ya tengo cuatro levantaros por favor cinco y seis muy bien ¿Vale? ven tú si quieres también ¿Qué? ¿Cómo? Sí voy a buscar ¿Alguien más? ¿Alguien más se apunta? ¿Necesitamos a uno más? Que si no vuestro compañero no puede participar Vale, vale pues ya está ya está muy bien Muy bien Una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete y ocho perfecto No, ya, ya ya no hay más ¿Vale? ¿Que si no? Muy bien Bueno un aplauso para vuestros compañeros ¿Vale? Y para hacer este juego os voy a explicar las reglas ¿Vale? Os voy a explicar las reglas ¿Vale? Para empezar que estos voluntarios tienen que estar dispuestos a correr No os lo he dicho porque si no no os presentabais voluntarios ¿Vale? Y esta va a ser la regla Vamos a hacer Mira, como estamos hay parejas de chicos y chicas lo vamos a dejar así ¿Vale? Vosotros os vais a poner más a este lado y vosotros os vais a poner más a este lado ¿Vale? Muy bien Y con el público voy a hacer dos equipos ¿Vale? Los que estén en la fila F ¿Vale? De aquí para allá De aquí para allá ¿Vale? De donde estoy yo para allá que yo que veo aquí Ah, no que todos son Fs Nada, no he dicho nada Las filas son estas ¿Vale? Nada Los que de aquí para allá serán de un equipo y de aquí para allá serán de otro ¿Vale? Y el juego va a consistir en que yo os pongo una imagen Os voy a poner una imagen y una pregunta y vosotros con esa imagen y esa pregunta me tenéis que me la tenéis que contestar pero no vosotros sino vuestro equipo ¿Vale? Por favor las personas del equipo que saquen bolígrafos porque lo vais a necesitar ¿Vale? Vais a Si necesitáis más aquí tenéis ¿Vale? Porque a lo mejor después necesitáis más ¿Vale? Si necesitáis más os lo pongo aquí ¿Vale? Bueno Si necesitáis más lo cogeis de aquí ¿Vale? Y así lo tenéis más cerca ¿Vale? Si necesitáis más lo cogeis de aquí ¿Vale? Espera Espera Voy a explicarle las reglas No, vosotros no No, vosotros no No, los que tienen que escribir Lo que tenéis que escribir No, los que no tenéis que escribir vosotros van a escribir ellos Los bolis a ellos Vale, vale, vale Vale Muy bien No, no, no Eso lo tenéis vosotros Eso lo El papel Tenéis que tener un papel cada uno de vosotros Ella tiene dos Vale Por favor Escucharme Bueno Voy a hacer dos equipos ¿Vale? La La parte de de la derecha el equipo de la derecha lo voy a llamar el equipo del Barça y la parte de la izquierda del Madrid Bueno, bueno, bueno Vale Como genera Como genera polémica como genera polémica lo que voy a hacer es cambiar el nombre ¿Vale? Por algo menos polémico Los de la derecha vais a ser del PP y los de la izquierda del PSOE Bueno, bueno, bueno Tranquilos, tranquilos Vamos a hacerlo más sencillo Los de la derecha vais a ser el equipo rojo o el azul El equipo azul y los de la izquierda van a ser del equipo rojo ¿Vale? Así no hay polémica No No se enfadáis ¿Vale? Muy bien Pues yo voy a ofrecer una imagen con una pregunta ¿Vale? Y vosotros vais a tener 60 segundos para que vosotros el público contestéis escribáis la respuesta sin que lo oiga el otro equipo por supuesto ¿Vale? Lo tenéis que escribir para que no lo oiga el otro equipo la respuesta que creéis que es la acertada Si acertáis Bueno, si acertáis entonces el primer equipo que me dé el papel con la respuesta correcta recibirá 5 puntos ¿Vale? Si durante estos Si durante estos 60 segundos Si durante estos 60 segundos no acertáis ningún equipo Si no acertáis ningún equipo os daré una pista pero os quitaré 2 puntos En vez de ser 5 serán 3 Y si todavía no acertáis os daré otra pista y recibiréis un punto ¿Vale? Entonces vamos a empezar Yo os aconsejo a los miembros que vais a tener que correr que os distribuyáis por lo largo de los pasillos ¿Vale? Para que cuando uno de vuestros compañeros levante la mano y quiera escribir algo ¿Vale? lo puede escribir lo puede escribir rápidamente ¿Qué hora es? ¿Preparados? Esto es una prueba Esto no cuenta ¿Vale? Esto no Esto es una prueba así que no os matéis ya os mataréis después ¿Vale? ¿Vale? Entonces ¿A quién se parece esta foto? Tiempo Muy bien Muy bien Muy bien El equipo azul El equipo ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien Vuelve a cogerlo Toma Toma ¿Vale? ¿Vale? ¿A quién se parece? ¿Vale? Ambos equipos ambos equipos han acertado ¿Vale? Ahora os doy la respuesta ¿Vale? Pero Pero el equipo azul ha sido el más rápido Entonces se hubiera llevado los cinco puntos ¿Vale? En el caso de que no lo supierais ¿Vale? Yo os hubiera dado una pista ¿Vale? Y os hubiera dado otros 60 segundos En el caso de que no hubierais acertado os hubiera dado otra pista ¿Vale? Y otros 60 segundos quitándoos puntuación cada vez ¿Vale? Y al final os hubiera dado la resolución ¿Vale? Y después de hacer esto sacamos unas conclusiones según los principios de la homeopatía Según los principios de la homeopatía Mr. Bean es tan buen presidente como Zapatero porque lo similar o tan malo tan bueno o tan malo no quiero meterme en eso ¿Vale? Ahora se explican muchas cosas ¿No? Muy bien Pero ahora vamos a empezar a jugar en serio ¿Vale? Esta va a ser la prueba y aquí sí que vais a tener vais a recibir puntos el equipo rojo y el equipo azul ¿Vale? Entonces la pregunta es ¿Qué cura el café diluido homeopáticamente? Tiempo Siguiendo los principios de la homeopatía Siguiendo los principios de la homeopatía Cuidado que no os oiga Ya está ya está ya está A ver ¿Cuál era tú? Sí ¿Vale? Muy bien Hemos dicho ¿Vale? Los dos equipos los dos equipos habéis acertado hemos dicho que uno de los principios de la homeopatía es curar una enfermedad que sea similar a la toxina que lo produce por ejemplo ¿El café qué produce? Insomnio Pues ¿Qué cura? El insomnio ¿Vale? Entonces yo os hubiera dado más pistas pero como habéis acertado ¿Vale? Ahí ¿Vale? Y os doy el resultado es el insomnio ¿Vale? Pero vaya tontería esto te lo estás inventando Pues para que veáis que no me lo estoy inventando ¿Vale? Aquí tenéis el producto que se llama Coffee Cruda que eso es latín que es digamos café crudo ¿Vale? Y esto lo he sacado del prospecto lo podéis buscar en internet ¿Vale? Y esto se vende así ¿Vale? Como el café produce hiperactividad ansiedad irritabilidad excitación e insomnio ¿Vale? Es según ellos es el más espléndido sedante conocido Según ellos según el prospecto yo me lo saca yo no me lo invento eso está lo buscáis en internet veis que hay una empresa que vende esto así ¿Vale? Que esto venden esto así ¿Vale? Yo no conozco a ningún homeópata que se haya operado solo con este sedante ¿Vale? Utilizan ¿Vale? Bueno Vale Segunda Bueno El equipo azul ha ganado 5 puntos Un aplauso para el equipo azul Vale Vale ¿Vale? Tiempo ¿Qué cura el cangrejo? El cangrejo Muy bien Ya está Ya está Ya está Ya está Ya se ha solucionado ¿Vale? El equipo azul A ver El equipo rojo ¿Vale? 5 puntos para el equipo azul Ya son Ya son 10 puntos ¿Vale? ¿Ah, sí? Ah, ¿antes habíais aceptado vosotros? Ah, pues me he equivocado Vale Entonces ¿Antes habíais seguro? Sí, sí, vale Sí, sí Pero ya No, no es esto Vale, ya está ¿Vale? Vale ¿Quién ha acertado la respuesta? Isabel, ¿no? Sí, sí, sí ¿Vale? Pues bueno Un aplauso para Isabel porque ha acertado la respuesta ¿Vale? Muy bien Como 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 el cangrejo Como el cangrejo se parece al signo zodiacal cáncer ¿Cómo es? ¿Vale? Esta sería la sin de pista Pues Según la homeopatía la salsa de cangrejo diluida homeopáticamente cura el cáncer ¿Vale? Y pues os diré esto es imposible Pues mirad aquí está el producto Astacus fluviatilus Es decir cangrejo de río en castellano ¿Vale? Y esto es el prospecto que el trozo de prospecto que he sacado de la página web ¿Vale? Aparte de síntomas mentales y otras cosas Tumores recientes Cáncer de boca ¿Vale? Por esto porque se parece cura esto Y ahí está el producto Lo podéis ver lo podéis comprar ¿Vale? Pero es salsa de cangrejo diluida un montón de veces ¿Vale? Muy bien ¿Qué cura lo que aparece ahí? Tiempo ¿Qué es? ¿Qué? Gracias. Tiempo, tiempo. Bueno, tengo que decir, tengo que decir, no habéis acertado, no habéis acertado, pero seríais excelentes homeópatas, ¿eh? Porque tenéis una imaginación buena, buena. ¿Vale? Os voy a dar una pista, pero ahora ya solo vais a recibir tres puntos. ¿Vale? La pista es esta. Realmente no es el calamar, sino la tinta de calamar. Tiempo. No, 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 el albinismo no. No, no, me he equivocado. No. ¿Y el albinismo? No. 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 O sea, no está tan chato. No. 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 Siete, seis, cinco, cuatro. No. Tiempo. No. 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 No, ya se ha acabado, ya se ha acabado, ya se ha acabado. Ahora, ¿vale? Vale, coger otro papel, ¿vale? Lo que necesiten. Si dais más papeles, lo cogeis de aquí, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, siguiente pista. Esta era bastante difícil, pero os voy a dar una pista que seguro que acertáis. Así que estar preparados, ¿vale? Preparados. ¿Listos? Ya. ¿La borracia? Sí. ¿Quién le ha contestado? ¿Quién le ha contestado? Bueno, pues nada. Vosotros soy de equipo azul, ¿no? Vosotros es equipo. Pues. Un punto para el equipo azul. ¿Vale? Cinco rojos, seis azules. ¿Cuál era la respuesta? ¿Vale? Pues. Según los homeópatas, la tinta de calamar es similar al líquido de la menstruación. Entonces cura todo lo relacionado con la mujer y la menstruación. Se. Se. Se nota. Se nota. Se nota que lo que agito esto es un hombre, ¿no? ¿Vale? Y para que no creáis que me lo invento. ¿Vale? Pues. Sepia officinalis. O como se diga en latín. ¿Vale? Que sirve para curar los síndromes premenstrual. Los sofocos, la sudoración, el insomnio causado por problemas menstruales y la menopausia. ¿Vale? Y aquí está el medicamento. ¿Vale? Ahí podéis ver sepia officinalis. Lo podéis buscar en internet si no me creéis. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, este es el desempate. ¿Vale? Seguramente el que gane esto sea ganador. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! ¿Qué cura la foto que hay ahí? Muy bien, muy bien. Ha habido un empate técnico porque los dos me lo han llegado al mismo tiempo. Lo que pasa es que estaba yo más a la derecha que a la izquierda. ¿Vale? Entonces, cinco puntos para cada equipo. ¿Vale? El equipo azul ha conseguido 11 puntos. El equipo rojo 10. Un aplauso para los ganadores. ¿Qué es el equipo azul? Por solo un punto, por solo un punto ha ganado el equipo azul. ¿Vale? ¿Qué curaba? Pues bueno, esta es la primera pista. La segunda pista. ¿Vale? Pues como la caca de perro se parece a... ¿A qué se parece? Pues... A caca. Pues cura todo relacionado con las heces o con el estellimiento, con la diarrea, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y sí? ¿Y sí? Lo venden. ¿Venden? Excrementum. Caninum. Canino. No, canino. Caninum. ¿Vale? Muy bien. Un aplauso a los dos equipos. Ya os podéis sentar. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias. ¿Vale? Bueno. ¿Hemos visto? Bueno. Esto realmente es un medicamento que se vende y es excremento de perro diluido y eso o lo venden en las farmacias y por internet se puede comprar. Este concretamente no lo sé. ¿Vale? Yo lo he encontrado en internet. ¿Vale? Este lo he encontrado en internet. ¿Vale? Y lo podéis comprar. ¿Vale? Si tomáis este producto homeopático, ¿váis a comer caca de perro? No. No. ¿Por qué? Porque estará tan diluido, tan diluido, después de 30 veces diluir eso, que no queda ni una molécula de caca de perro en el último vaso. No queda. No queda. Es improbable. Es lo más improbable que os podéis imaginar. Os podría tocar la lotería tres veces seguidas antes de que os tocara una molécula de caca de perro en una dilución 30 CH. ¿Vale? Muy bien. Aquí no he podido sacar el prospecto. Aquí no he podido sacar el prospecto porque cuando sacaron este producto, nos reímos tanto en las redes sociales de los fabricantes que han retirado el prospecto. Aunque siguen vendiendo el producto. Eso sí. Eso lo podéis comprar y demás. ¿Vale? Bueno. Ya os he hablado de los tres principios. ¿Vale? Pero hay uno que los homeópatas se guardan en secreto. Que ningún homeópatas te va a decir. Ya sea porque no lo conoce, porque no le llega a su conocimiento o porque lo esconde para no perder clientes. Y ese secreto es el sexo. ¿Vale? El señor Hahnemann era un ferviente religioso muy severo. Y aparte de estas fuerzas vitales, él pensaba que las enfermedades se producían, estas fuerzas vitales se bloqueaban por tener sexo. ¿Vale? Así que según Hahnemann, lo que os aconsejaría, aparte de tomar esos principios y tomar esos medicamentos homeopáticos, os diría que no tenéis que tener sexo. ¿Vale? Hoy en día, ningún homeópata lo dice porque si no se quedaría sin pacientes. ¿Vale? ¿Qué? No, aquí no hay juegos, aquí no hay juegos. ¿Vale? Bueno, ya estoy acabando. ¿Vale? Muy bien, os he contado aquí, me podéis creer, no me podéis creer, yo os aconsejo que busquéis información al respecto, que contrastéis todo lo que yo diga, que miréis si existen realmente estos medicamentos y no es un trucaje de Photoshop que yo he hecho. ¿Vale? ¿Vale? Que a mí no me pagan las multinacionales farmacéuticas para desacreditar la homeopatía ni nada por el estilo. Vosotros tenéis que contrastar lo que yo diga. ¿Vale? Y hay mucha gente que si vosotros habláis, dice, a mí me ha funcionado, yo he tomado homeopatía y se me ha ido este dolor. ¿Vale? O sea, son unos principios absurdos. Son unos principios absurdos, como hemos podido ver. Pero, sin embargo, hay muchísima gente que dice que le funciona y médicos que lo recetan y farmacéuticos que los dispensan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Pues, bueno, hay varias razones por qué puede funcionar. Una es porque se lo toman con otros medicamentos. A veces pasa que te tomas tú la pastilla que te ha dado el médico, pero además te tomas el medicamento. Y recientemente, hace una semana, leí un estudio que hablaba que las personas que tomaban cualquier tipo de terapia alternativa para tratar su dolencia junto con medicina tendían a creer que lo que le había curado era más la terapia alternativa que la medicina. Sin embargo, las personas que no eran asiduas a este tipo de terapias creían que lo que le curaba era la medicina. ¿Entendés? Y este ejemplo es una tal Odile Fernández, que ha escrito un libro, este es un buen ejemplo, no es de homeopatía, pero ha escrito un libro que es la dieta anticancer. Ella ha escrito un libro, ella tuvo un cáncer, hizo una dieta y se curó. Y así lo ha escrito en un libro, pero ella se olvida, o prefiero creer que se olvida, de que mientras estaba tomando esa dieta, también recibió tratamiento médico, quimioterapia y le estirparon parte del cáncer y se curó. Pero ella relaciona su curamiento, su curación, perdón, a su dieta en vez de al tratamiento médico. Y eso es muy normal y lo hacemos todos. Por eso está la ciencia, para distinguir lo que creemos de lo que realmente ocurre. Otra razón son los sexos cognitivos. Nosotros, como personas, nuestro cerebro nos engaña continuamente, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y nos engaña, y veremos ahora un ejemplo con Dani Carmona, varios ejemplos con Dani Carmona, cómo nos puede engañar nuestro cerebro de forma muy sencilla. Entre ellos, por ejemplo, este es un ejemplo, es un engaño visual. Pero hay otros, como el sesgo de confirmación. A ver, chicos, esto es una pregunta fácil. ¿Por qué tenéis erecciones maturinas por las mañanas? ¿Por qué? Bueno, chicas, también. Bueno, pues mira, la verdad que... ¿Vale? Hay varias respuestas. A mí... Hay una chica que ha respondido muy bien. ¿Vale? Pero yo creía lo que ha dicho... ¿Cómo te llamabas? Jorge, hay una respuesta que ha dicho Jorge, que yo también estaba convencido, ¿vale? Y es que nos levantamos así con un pino, ¿vale? Porque tenemos ganas de mear, ¿vale? Y eso hace que hagamos fuerza y eso se plante. Y tengamos todas las mañanas una tienda de campaña, ¿vale? Y eso realmente yo también lo creía porque, claro, coincide muchas veces que me levanto, tengo ganas de mear y me encuentro con la sorpresa, ¿vale? Con el tronco bien erguido, ¿vale? Pues recientemente he descubierto que eso era un sesgo que yo hacía, un sesgo cognitivo que yo cometía y que mucha gente comete, ¿vale? De forma inconsciente. Realmente no es por eso. Lo que pasa, nosotros, como bien decía vuestra compañera, ¿cómo te llamas? Alejandra, como bien decía Alejandra, pues con unas fases del sueño, pues a los chicos se nos planta, ¿vale? Y ocurre varias veces durante el sueño sin que nosotros nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta de aquella vez que se ha levantado y nos hemos despertado. Y dicen, oye, me acabo de despertar y lo tengo plantado, pero no nos hemos dado cuenta de otras veces que ha subido y ha bajado, ¿vale? Como la bolsa, ¿vale? Y claro, y como muchas veces nos levantamos porque tenemos ganas de orinar, pues nuestro cerebro relaciona de forma incorrecta, hace un sesgo cognitivo y relaciona esas dos cosas de forma incorrecta, ¿vale? Y es esto. Después hay otra cosa que es la disonancia cognitiva, que también nos lo juega malas pasadas en nuestro cerebro, ¿vale? Yo creo que aquí todos sois buenos chicos, me va a costar encontrar a alguien que se haya enfadado con sus padres, ¿no? ¿Alguien, no? ¿Nadie se ha enfadado con sus padres? ¿Vale? ¿Alguna vez? ¿Vale? Y muchas veces, y muchas veces, realmente, nuestros padres tienen razón, ¿vale? Aunque vosotros no lo veáis, pero vosotros no queréis reconocer que tienen razón, ¿vale? Y aunque no queréis reconocerlo y hacéis todo lo posible por no reconocerlo. Y esto es la disonancia cognitiva. Y si tú crees en una cosa y crees fervientemente que la homeopatía te cura, yo, por mucho que os cuente aquí, no me vais a creer, ¿vale? No me vais a creer. Por eso yo pido que lo contrastéis la información, ¿vale? Y que veáis si lo que yo he dicho es verdad o es mentira. Y este es el principio de la disonancia cognitiva que espero que Andrés Carmona lo explique mejor. También por el efecto placebo, ¿vale? Se ha visto que el efecto placebo, lo de darte una pastilla y que tú te cures o que mejores tus síntomas, es un efecto bastante poderoso que se ha ido viendo nuevas investigaciones y cada vez hay más, ¿vale? Y se están viendo cosas muy curiosas. Que yo te doy un placebo y funciona mejor que si no te doy nada. Si te doy dos pastillas funciona mejor que si te doy una. Aunque esas pastillas no hagan nada. Si te doy una cápsula es mejor que las dos pastillas. Si te inyecto una jeringuilla o te pongo una máquina con muchas luces y muy vistosa, pues el efecto placebo será mayor, ¿vale? Pero atención, pero atención. El efecto placebo tiene límites, ¿vale? Te puede aliviar dolores, porque el dolor es muy subjetivo, te puede curar ciertas enfermedades menores, ¿vale? Pero nadie, nadie se ha curado del efecto placebo de un cáncer, ¿vale? Por lo menos que esté registrado. Y eso es jugársela. La probabilidad de sobrevivir en enfermedades graves confiando en este efecto es muy, muy peligroso que yo desaconsejo siempre. ¿Vale? También hay un efecto que regresiona a la media, ¿vale? Normalmente, pues nosotros somos muy descuidados, empezamos a encontrarnos mal, digo, bueno, ya pasará, a ver si pasa, no pasa. Y en un momento cuando estamos peor, cuando estamos peor es cuando decidimos tomarnos la pastilla, ¿vale? Nos tomamos la pastilla y mejoramos. Pues a lo mejor la pastilla no ha hecho nada o te hubieras curado igual si no te lo hubieras tomado, ¿entiendes? Porque nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa, tiene un sistema de recuperación que o en enfermedades crónicas hay periodos que la enfermedad va a más o tenemos más dolor y otros periodos que va a menos, ¿vale? Entonces, si en esos periodos que va a más se toma la pastilla y después coincide que va a menos, pues tú pensarás que lo que te ha curado la pastilla cuando un constipado se cura siete días y no tomas nada y en una semana tomando medicamentos, ¿vale? Igual, ¿vale? También puede ser casualidad. Normalmente las terapias homeopáticas son terapias muy largas, dos, tres, cuatro, cinco años, ¿vale? Y estas terapias, así que, Raúl, si estás por ahí, dentro de dos años vas a tener un cohorzo, ¿vale? Te vas a emborrachar y no sabrás por qué, digo, pero si no he salido este fin de semana, me he quedado en casa. Pues es de lo que te has bebido hoy, ¿vale? Bueno, realmente son terapias muy largas en lo que puede ocurrir muchas cosas. Y sobre todo, por ejemplo, pues todos estáis en una edad, ¿vale? Que tenéis muchos cambios filosóficos, no, fisiológicos. Muchos cambios fisiológicos, ¿vale? Entonces, a lo mejor antes de entrar en la pubertad teníais alergias o durante la pubertad teníais alergias y justamente cuando salís, pues no, esas alergias que teníais pues han desaparecido. Y si en ese momento, durante ese periodo de tiempo os tomáis pastillas homeopáticas, pues vais a relacionar cuando os curéis. Dicen, no, es que me estuve dos años tomando pastillas homeopáticas y me he curado. Pero a lo mejor no tiene por qué ser la pastilla, a lo mejor es por otras razones. Porque tú te has curado de forma normal, ¿vale? También es porque tendemos a hablar lo que nos funciona, ¿vale? Como he dicho antes, si alguien se muere, no se levante y habla. No, me ha ido de puta madre, hay un zombi ahí en Walking Dead. No, me he curado, me he muerto por culpa de una pastilla. No, ¿vale? No van diciendo, la gente que habla solamente es la gente que es efectiva. Lo mismo hacéis vosotros con los móviles o con cualquier tecnología. Compráis un aparato, ¿vale? Y lo primero que hacéis mucha gente o lo que hace mucha gente es ir a Internet a hablar de las maravillas de vuestro aparato, ¿vale? Porque queréis confirmar vuestra decisión de que habéis comprado un aparato y que os habéis gastado tanto dinero y yo no soy gilipollas y el aparato es muy bueno. ¿Vale? Y eso lo hacemos continuamente, incluso de forma inconsciente, mucha gente. Entonces, los que hablan, los que manifiestan que a mí me funciona suele ser la gente que realmente le ha funcionado. A la gente que no le ha funcionado simplemente o se ha muerto o ha cambiado de terapia o ha probado otra cosa o ha hecho otra cosa. O sea, pero no te va a decir, no, a mí eso no me ha funcionado. No lo va a manifestar de normal. Lo que más manifiestan es a los que les funcionan. Y se produce lo que se llama un sesgo estadístico porque los que más hablan es a los que realmente, por cualquiera de estas razones anteriores, le ha funcionado. Bueno, por último, para terminar, ¿y si no funciona? Pues algo que me da mucha rabia, normalmente de los terapeutas alternativos, es que si no funciona es vuestra culpa. No es del tratamiento, es de vuestra culpa. Ay, es que he estado dos años tomando medicamentos homeopáticos y no me siento mejor. Incluso he empeorado. A ver, ¿te lo has tomado todos los días? Y digo, sí. ¿Todas, todos los días a todas las dosis? Ah, bueno, es que el 18 de julio tuve una boda y no sé qué y se me olvidó por la mañana tomármelo. Ah, por eso es culpa tuya por no tomar todos los medicamentos como debías. ¿Vale? Pues, y eso a mí personalmente me da mucha rabia. Pues, muchas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Ha sido un placer tenerlos aquí. Y que bienvenida. Gracias. Solo comentar dos cosas. Que hemos montado una asociación de divulgación científica de la provincia de Alicante. ¿Vale? Podéis buscarla buscando en internet ADC Elch. ¿Vale? Os podéis apuntar y registrar, ¿vale? Para estar al tanto de actividades científicas que hagamos durante el año y demás. Va a haber una feria de ciencia en Elche también que se va a realizar dentro de poco. ¿Vale? Y os aconsejo que estéis al tanto. Si queréis ser socios, por el momento no se pagan ni una cuota. ¿Vale? Cuando os pidan dinero ya, si queréis, os vais. ¿Vale? Y por si os interesa la ciencia y las actividades de este tipo que se hagan, pues podéis estar en contacto con ello. Después, también, yo pertenezco a una asociación que se llama ARP, Sociedad por el Avance del Pensamiento Crítico. Aquí tengo trípticos. Si alguien quiere información, lo puedo dar. ¿Vale? Si alguien tiene dudas sobre algún tratamiento que no os suena bien y demás, ahí también tenéis un formulario de contacto donde podéis expresar vuestras dudas. ¿Vale? Y evitar que os engañen con algún timo. ¿Vale? Detrás de esta asociación hay gente muy experta, muy inteligente, que sabe de muchas cosas. ¿Vale? Y está al tanto de todos estos timos. ¿Vale? Lo digo porque después, si queréis, podéis recoger, os voy a dejar aquí abajo, ¿vale? Para que recojáis los críticos, los que estén interesados en información sobre dicha asociación. Gracias.